El caso de tuberculosis Mi hijo hace cinco meses murió de tuberculosis Que dicen que en Cuba no existe la tuberculosis ¿Y que edad tenía su hijo? Mi hijo tenía 18 años Y en estos momentos, en mi mismo edificio hay un caso de tuberculosis Ahora mismo, no quieren decir ni el nombre porque en las paredes vive el vacilo de coche que era para que sacaran a todas esas personas de ahí y no las sacan Bueno, aquí tenemos un edificio de la parte de atrás del Capitolio donde hay tuberculosis donde ya murió un joven, donde ya murió un jovencito y aquí está su madre también. Vamos para que vean que detrás del Capitolio, mira aquí está el Capitolio, el Capitolio aquí el Capitolio de La Habana, el Capitolio y aquí está el edificio, a ver, muéstrame ahí, muéstrame, mira. Mira aquí, todo esto que se ve, es agua podrida, todo esto es agua podrida, todo completo, agua al bañal, mira los bosquitos, mira los gusanos, los gusanos, mira los gusanos ahí en el, los gusanos. Está podrido, y aquí millones de hijos chiquiticos, aquí pobre mi hijo se me enfermó, en esta posición, ay Dios mío, mira los gusanos ahí, y ahí mismo está el motor del agua, el motor del agua al lado de los gusanos, usted entiende eso, el motor del agua ahí al lado de los gusanos, ahí abajo ahí, y en este edificio están viviendo niños, están viviendo niños y donde se supone ahora, en estos momentos, hay un ciudadano que tiene tuberculosis, no quieren decir el nombre, un ciudadano que tiene tuberculosis y no quieren decir el nombre, aquí en estos momentos. Y aquí me encuentro yo que soy la mamá del hijo que falleció hace cinco meses, del niño Julio Aver Ferrer de ahí. ¿De qué murió él? Murió de tuberculosis también. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en estos momentos. Y no hacen nada. No hacen nada. Y en estos momentos hay una persona que tiene tuberculosis. Que se encuentra con tuberculosis. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Y en este edificio viven las paredes, vacilo de coche. Gracias por ver el video